1, espacio, 2, 3, 1, 2, giro, bien, derecha, izquierda, derecha, voy hacia la derecha, voy hacia la izquierda, derecha, 1, 2, 3, izquierda, derecha, izquierda, más agazapado del tibio, más sigiloso, 1, 2, 3, voy a la derecha, no se apuren, 1, 2, 3, ahora compasos, 1, 2, 3, ok, que buena, eh.